Pagabra de tu Soy yo, cuando es nuestra Soy yo, en tu y yo Como yo te ofrezco Y no, espera Y no, espera Dejamos a los puentes de la verdad De un toro, con la grasa Ni siquiera, os hablo de la vida Dejamos a los puentes de la verdad ¡Diotamperia! 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 ¡A Ñor de las locuras!